Medios internacionales destacaron el triunfo que tuvo la selección mexicana en su debut frente a Alemania durante el Mundial de Rusia 2018 The New York Times calificó el triunfo como la primera gran sorpresa del Mundial. The first major surprise of the 2018 World Cup Mexico defeats Germany. June 17, 2018 La versión para América Latina del Periódico El Paz de España escribió, México vence a Alemania 0-1, al campeón del mundo, en vivo Germany vs. Mexico, final del partido. México vence a Alemania 0-1, al campeón del mundo. www.https//t.co//nexacu.nu60g Sieg en de Usland, kurz nachdem torge i bts einer bebenin mesikoestat https2.s barra barrate.co barra wo 7 2 y cac 3 hx pic.twitter.com barra 2 10 con 4 g. Welt, arroba Welt, june 17, 2018 El diario alemán Bild escribió, México derrota a Alemania en la primera Copa del Mundo de la Selección Nacional. Feyerabend, mesiko besier de Usland y mersten WMS Pielder Nationalmannschaft. Revivedle match índice hacia derecha https2.s barra barrate.co barra yaz 5 jodulegrupf índice hacia derecha https2.s barra barrate.co barra 4 hcbz hf4 y pic.twitter.com barra 9 1 y 8 d z p j w j lequip, arroba lequip, june 17, 2018 El diario El Clarín de Argentina destacó, surgido, surgido del Pachuca, el futbolista del PSV de 22 años convirtió el gol del triunfo y fue la pesadilla del equipo del U. Chucky Lozano, el mexicano que volvió loco a Alemania en el primer tiempo https2.s barra barrate.co barra 0 dnu zucampic.twitter.com barras not mp 4 j, clarin, arroba clarin com, june 17, 2018 La versión en español de la cadena británica BBC también destacó el triunfo histórico de la selección mexicana, México México el héroe. México México viva México, el tri logra un histórico triunfo sobre Alemania en el mundial de Rusia 2018 https2.s barra barrate.co barra uthh5ictpic.twitter.com barra bus 0 e octo 8, bbc deportes, arroba bbc deportes, june 17, 2018 También puedes leer, festejan en todo el país triunfo de México frente a Alemania con información de agencias. F.S.R.